Mi amor, ya te he dicho que no te bañes aquí, que ocupes el baño de la casa, porque te puede ver algunos de los trabajadores, es más mi amor, mi hijo que está en la casa te puede estar mirando, mira, quédate por ahí, mi amor, deja la paranoia, de seguro es algún animalito que anda por ahí en el monte, no se ve nada, mi amor, usted sabe perfectamente que a mí no me gusta lo tradicional, me gusta bañarme allí arriba, me gusta aquí con la manguera, recibiendo el aire, la naturaleza, el solcito, así es mucho más divertido, está bien, está bien lo que usted piensa, pero es que no es como todo, no es como usted dice, mi chiquitito hermoso, ya no me regañes, yo lo que quiero que sea obediente, si te digo algo es por el bien suyo, ya mi amor, ya, me parece mi papá retándome, bueno, ya regreso, ya, ya, déjame bañarme mejor, cinco minutos y te quiero ver en la casa, ya, Leo, ven, sale, que ya tu papá se fue. Pero, Madrasta, no me diga que usted me vio. Así que te gusta espiarme mientras me baño. Qué interesante. Pues, claro, Madrasta. Me encantó. Uf, se tiene de todo. Uy, me produjo. Se produjo mucho. Uf, demasiado, Madrasta. Con usted, muchas cosas. Y no te importa nada. Puedes sentir. Ay, ya aquí mi papá, ya no importa nada. Lo que importa aquí, solo es tú y yo. ¿Lo entiendes? Eso lo he visto, Madrasta. Madrasta, yo no sabía que usted besaba tan... Y eso, Madrasta, lo que te falta para eso. ¿En serio? Ven, vamos a la casa. Ya, espérenme ahí. ¿Y ese carro de quién será? Yo no lo conozco. No voy a decirle por aquí, tal vez. ¿Qué pasó, hermano? Sobrino. Un abrazo grande, tío. ¿Cómo estás? La alegría es mía. Te presento, mi hermosa esposa. Mucho gusto. Un gusto. ¿Y cómo se llama tu querida esposa? Belén, Belén, tío. Tiene nombre bíblico. Señora Belén. Ah, claro, por nombre bíblico. ¿Y cómo ha estado todo por acá? Por aquí todo bien. Estaba revisando que no me han traído un ganadito que había comprado aquí. Porque los trabajadores creo que se me han perdido para andar por adentro todavía. Te cuento que nosotros necesitamos porque nos vamos a un viaje. Nos vamos para Cartagena con Belén. Y quisimos pasar. Imagínate, pues un día por acá, en el campo, también darnos ese lujo de estar en tu casa, pues, tío. Pero tú eres ingrata. Desde hace rato no venías a visitarme. Lo que pasa es que esta hermosa mujer me tiene demasiado prisionero. Entonces, tú sabrás, pues me entenderás. Tú como siempre, ya me imagino. Pero, ¿sabes que hagamos algo, mi amor? Si tú quieres, puedes pasar. Anda avanzando aquí en la casa de mi tío. Sí, mi amor. Es que de verdad, ya estoy muy sofocada aquí. Tú sabes que este ambiente como que no es lo mío. Aparte mirando en tacones, ¿no? Yo mejor me voy a la casa, ¿sí? No te demores, ¿sí? Sí, sí, mi amor. Vaya, conócanos con confianza. Ay, tío. ¿Qué te diré? Ay, tío. Tú sí te tiras una buena por tranca, pero de las buenas. Usted sabe, tío. Siempre llego a ver. Siempre. Tú eres. Estés igualito a mí. Eso tenemos la familia de nosotros, que siempre buscamos algo bueno. Qué picarón, tío. Qué picarón. Pero mira, cuéntame. Y ahora, ¿cómo va eso de los marices? ¿Sabes que te compraste otra cuadra? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Hola. ¿Cómo se está? Me imagino que ustedes son familia de Anjita, ¿no? Me imagino que usted es la esposa de mi primo, ¿cierto? Sí, exactamente. Mucho gusto, Leonardo. Mucho gusto, igual. Gracias. Muchísimo gusto. Leo, ¿no te ibas a Los Maizales? Ah, cierto. No te preocupes, yo latiendo aquí. Me estoy demorando. Bueno, fue un gusto de conocerte. Igualmente. Ve, ve, tranquila. Toma asiento, por favor. ¿Y él quién era? Que lo mirabas mucho, ¿no? Él es el hijo de gitano, de mi esposo. Es decir, mi hija. Ah, ¿tú eres esposa de gitano? Sí. Ah, o sea que tú eres como que era tía de mi marido, ¿no? Algo así. Ah, pero y para ser tu hija, bueno, no es que me meta, pero como que lo mirabas mucho, ¿no te parece? Ay, es que estoy muy bien. Si supieras como tiene para defenderse, estarías igualita que yo. ¿A qué te refieres como defenderse? Yo creo que es genética de que ellos tengan, no sé, una herramienta de alta etapa libre. Ajá, ok, creo que ya sé a qué te, a qué te refieres. Me imagino que el tuyo ha de ser igualito. Ay, pues creo que a él se le quedó atrapado en la genética. ¿En serio? Sí, no él. Ay, bueno, no sé ni por qué hablo de este sentido, pero no él. No sé si puede, pero bueno. Mira, no tienen por qué saberlo, pero puedes probar otras herramientas que sí te dejan buenos resultados y que te dejan muy feliz, tal y como a mí. ¿Qué? Ay, no, 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 yo jamás haría algo así, pero ¿cómo que? Ay, como te siento. ¿Tú ya has estado con él? Siempre hay una primera vez. Pero supongo que sí. Yo ya lo probé y es por eso que te digo que, uy, si lo probaras, no te vas a arrepentir jamás. Jamás, porque entre mi marido y él, él es 500 pesos mejor. Ay, no, yo sabría que... Mira, 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 ni siquiera lo pienses. Mi amor, hazlo y luego me dices. ¿Qué? No, pero espera. Ay, Dios, es que es la esposa de mi primo. Ay, es tan así, como una princesa. Y peor que andaba con ese vestido rojito de pasión, rojito de mi corazón. Ay, ¿dónde estará un gitano para que me regale dos cabecitas de verde, así sea? No sabe estar por acá. Pero bueno, la verdad es que mi primo no se merece ese marido. Ella necesita un hombre así como yo, que la haga sentir. Ay, bueno, bueno, me voy a dejar de pensar cosas. Igualmente ya mi madre se cayó en el jueguito. Pero eso sí, tengo que cubrirme bien de los sapos. Porque sabe que puede haber sapos por aquí. Brat, brat. Ja, ja, no. Ahora sí, vamos a trabajar. Y yo voy a trabajar. No cargo a las herramientas del trabajo. Aún diga que tengo esta cabeza. Es tanto ver de esas mujerón. Ahorita voy a la casa, voy al machete y ojale que esté mi prima ahí. Para ver si le temblan las patas con las miradas. Ella debe estar por llegar. Justamente de ti estábamos hablando. En serio, ¿y cómo así? Así como le presté el rastrillo, se lo voy a dejar donde lo encontré. Es que no me tiene soñada. No, nada que ver. No, es que no te voy a arrepentir. Ay, Pablo, perdóname, pero es necesario. Vamos a buscar a un gitano. Oiga, ese don gitano, ¿verdad que le da de duro? Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a esperar a que terminen. Como que se está atorando. Y... Un gitano. Se está atorando un gitano. Ay, pero se ha sido la mujer de un gitano. Y la mujer de don Pablo. ¿Qué puede ser? Las dos están, eh. Y de contra, que atoradas. Ay, está bien. Me voy a ir. ¿A quién será que le digo primero? ¿A un gitano o a Pablo? Primero que me encuentre. ¿Qué pasó? La verdad te digo que tienes una muy bonita propiedad. Se ve que le has invertido bastante tiempo y dinero. No sé, hermano, que... Que todo negocio hay que invertir, ¿no? Porque si no, ¿dónde se ve la cosecha del futuro? Sí, sí. Sobre todo estas parcelas de maíz, se ve que las tienes bien cuidadas. Ojalá te vaya muy bien. Porque si no quieren, en el próximo mes, pues voy a estar cogiendo un chocalito ahí para que venga de nuevo. ¿Cuándo yo? Mi mejor trabajador que yo tengo. ¿En serio? ¿Qué más, Elías? A los tiempos que te veo. Qué bueno, que se te ve bien. Oye, ¿qué es que vine diciendo? Viene como asustado, como que te siguen. Lo que pasa es que vi algo normal. ¿Normal? ¿Pero qué es normal? Oye, ¿qué tiembla? Quiero conversar contigo en la caballeriza. No, 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 espérate. Él tenía algo que decir. Sí, vengan. A ver, no, sí. Espérate un momentito. A ver. Oye, Elías, quieres hacer lo que yo estaba haciendo. Así que quédate callado. A ver, Elías, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Vienes o lo vienes a hablar conmigo, pues? Ah, don Guitano, lo que pasa es que yo quería que me regalaran dos cabecitas de verde nomás. Y ese es todo tu asombro, oye. Oye, se están hasta despaticiando los verdes, juega este cinco si quieres. Lleva para que vende en el mercado y le dé a comer a tu familia. Sí, ahí está. Claro. Eso no es nada normal, Elías. Anda, 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 ve. No sé, no sé, elías mío. Que mejor pegue confianza. Mira, me vayas a estar ocultando algo. No, no, tranquilo, tranquilo. Voy a llevar a mi compañero para acá. Vamos, vamos, yo te ayudo. Anda un poco raro ese par, ¿no? Es que tú me has hecho para eso que fue a... Dios, que se me ha ido raro, lo veo. Amor, ¿y tú cómo hacía andas sin zapatos? Es que ya me dejé mucho que fui aquí. No lo saqué, ¿verdad? Bueno, sí, 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 por comodidad está bien. Este tío, voy a ver las maletas que todavía no las hemos sacado, mi amor. Muy bonita la esposa de tu sobrino, mi amor. ¿De verdad? ¿Te gustó la forma de ser de ella? Sí, por supuesto. Yo por eso que te quiero, mi amorcito, porque tú te preocupas por mi familia. Atiende bien a mi hijo, a la esposa de mi sobrino. Eso es de admiración de una mujer que sabe comprenderlo al marido. Muy bonita. Vaya soñando para servirle ahorita la comida. ¿Ya te la comiste? Sí, mi amor. ¿Qué si te caliente gallina? Sí, mi amor. ¿Verdecito ansado? Ay, qué poco yo quiero, te quiero. Le espero, mi amorcito, bello. Ya lo voy a hacer. Yo te quiero tan, porque eres una buena mujer, te quiero. Sí, mi amor. Por supuesto que está muy bien atendido el bebé.